Nos declaro inaugurada esta comisión y les agradezco por el servicio que nos hacen de participar en este esfuerzo. Pedro Pablo Kuczynski presidió la instalación de la llamada Comisión de Integridad. El presidente aún parece tener en la mente el caso de su ex asesor Carlos Moreno. Señaló que así como hay funcionarios corruptos, también existen personas en el sector privado que los corrompen. Cualquier baile hay los dos lados y si hay corrupción estatal debe haber corrupción privada del otro lado. Ambos tienen que ser castigados, no solo la muerte civil del funcionario público sino la muerte civil del privado. El jefe de gabinete Fernando Zavala también asistió a la instalación de esta comisión, presidida por el ex defensor del pueblo Eduardo Vega y conformada por las siguientes personas. Jorge Medina, presidente de Proética y Empresario. Alan Wagner, presidente de Transparencia y Diplomático. Santiago Pedraglio, periodista y sociólogo. Elsa del Castillo Mori, rectora de la Universidad del Pacífico. Max Hernández, expresidente del Acuerdo Nacional y Psicoanalista. Graciela Fernández Baca, ex senadora y economista. Y el doctor Vidal Pino, profesor de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad La Sorbona de París. La primera sesión duró menos de una hora. Eduardo Vega rehusó responder a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, quien afirmó que la creación de este grupo de trabajo es un acto desesperado del gobierno. Sobre las declaraciones de la presidenta del Congreso, nosotros no vamos a emitir ningún pronunciamiento. Vegas se refirió, en cambio, a los viajes que realizará su equipo a las zonas más aquejadas por los problemas de corrupción. Vamos a tratar el esfuerzo de, por lo menos, visitar tres ciudades del interior del país, el norte, el centro y el sur del país, y poder efectivamente mantener audiencias públicas con la ciudadanía, con las organizaciones que quieran aportar. Eduardo Vega también hizo un llamado a la ciudadanía, para que colabore con propuestas y denuncias. En poco más de 40 días, la Comisión de Integridad debe presentar sus recomendaciones en lucha anticorrupción.